Bienvenidos a un nuevo análisis, en esta ocasión Big Hero 6, una de las últimas películas de animación de Disney que bueno, se nota ahora mucho más la influencia que ha hecho Marvel a la hora de estar dentro de esta compañía de Disney. Así que bueno, vamos con el análisis. Dirigida por Chris Williams y Don Hall, dos directores que ya han trabajado en cine de animación. El primero de ellos hizo la película Bolt, esta del perro que era un perro de película y tal, y que bueno, pues está bastante aceptable. Y Don Hall me parece que hizo una película de Winnie the Pooh, de estas últimas que se han hecho, porque ha habido muchas, pero bueno, de estas de animación en 3D. Y trabajar ahora conjuntamente en una película de animación bastante aceptable, bastante notable, es decir, con una animación realmente maravillosa, me encanta. Me recuerda bastante a otra película de Disney de hace 3 años, si no me equivoco, que es Romper Ralph, del año 2012, espero no equivocarme. Y sinceramente, me encanta la película, me encanta, me ha parecido muy muy buena, me ha gustado mucho, si bien es cierto que hay otras películas de animación que me han gustado más, no me ha terminado de matar, pero reconozco su calidad y reconozco que la verdad es que se han esforzado un montón para hacer esta película y el resultado, la verdad es que está de acuerdo a lo que la gente esperaba. La sinopsis, como digo, en algunas ocasiones la podéis leer en la caja de descripción, porque siempre están ahí todas las sinopsis de cada uno de los análisis que hago. Y decir que quizás en esta película se ha revolucionado un poquito más en el tratamiento de la relación entre los personajes principales, entre la relación entre Hiro y el robot, que la verdad es un robot súper, no sé, achuchable, ¿no? Un robot ahí como de goma espuma, que realmente no es goma espuma, es como un globo, ¿no? Porque por dentro solamente tiene un par de circuitos y realmente es un globo que se puede guardar en una caja pequeña porque en esencia es un robot médico, ¿no? Para ayudar a pacientes y la verdad es que el trasfondo ético de la película también está muy bien. Sí es cierto que a medida que avanza se nota lo predecible que es en algunos casos y cómo va a acabar todo, pero bueno, en esencia es una película muy, muy, muy disfrutable, muy divertida, que a los niños les encantará, por supuesto, y que a los adultos también. Me ha gustado, como digo, la relación entre estos personajes principales. Los secundarios también tienen cada uno su propia personalidad y eso es algo que pocas películas pueden decir y algo que hace que una película tanto de animación como de acción real demuestre que, o demuestren los directores y la gente que está implicada en la película y en el guión que les importa esta película porque al darle peso a los secundarios, al darle un protagonismo, una cierta personalidad a cada uno se nota que les gusta esto y, bueno, que quieren diferenciar un poquito a cada uno de los personajes. El ejemplo que siempre se me viene a la mente es de la película del gran Lebowski, que por cierto tengo que hacer análisis algún día, que me lo habéis pedido bastante, el personaje de Jesús, ¿no? Solamente necesita una escena para unos... Este es un secundario, pero secundario, 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 ¿eh? Que aparece en dos escenas de la película y en una secuencia ya destroza incluso a un montón de personajes principales de otras muchas películas porque le dan ese toque, esa personalidad que lo distingue de cualquier otro. Y eso es lo que sucede aquí, quizás no en esa medida, pero bueno, mínimamente aceptable en los personajes secundarios que acompañan al personaje principal de Hiro. Bueno, ¿qué más comentar de la película? La película, la música está bien, está aceptable, me ha gustado, pero bueno, es una música de aventuras de animación, no sé cómo expresarlo realmente, pero bueno, que no me ha terminado de llamar la atención, no ha habido ninguna melodía que yo ya me haya quedado con ella en la cabeza, pero está bien, acompaña correctamente a cada uno de los momentos de la película y la película tiene un ritmo bastante, bastante bueno, no hay ningún momento en el que decaiga, no hay ningún momento en el que digas, qué coñazo, no, joder, qué pesadez. La verdad es que el ritmo está muy, muy bien hecho y en esencia toda la película es un conjunto bastante, bastante notable. Es una película muy luminosa, es una película con una animación maravillosa y la verdad es que cómo está decorado la imaginación para crear esa ciudad de San Fran, Tokio, una especie como de mezcla entre San Francisco y Tokio, la verdad es que la imaginación y la creatividad de los creadores de la película al hacer esa ciudad es espectacular porque tiene detalles para aburrir, muchos son copiados de la vida real por supuesto y adaptados, pero la adaptación de San Francisco a Tokio y de Tokio a San Francisco y viceversa, la verdad es que está realmente bien hecha y es un marco muy sobresaliente en el que se desarrolla la acción y que otra vez da pie a la idea de que a estos directores, a esta gente que trabaja en la película les importa los personajes y les importa lo que han estado haciendo del mismo modo que sucedió en Romperralph. Si tiene algún defecto, quizás el entusiasmo y el exceso de querer hacer una película aún más grande, pero bueno, son defectos que tampoco se notan demasiado al final, te quedas con una película muy muy disfrutable, con unas buenas fábulas, unas buenas enseñanzas por detrás, que al fin y al cabo es lo que muchas películas de animación pretenden, que darte una fábula por detrás, Wally por ejemplo, la fábula de la ecología, muy muy destacable, pues en esta ocasión más de lo mismo, no es la ecología, pero bueno, sí que la relación entre los robots, entre este Baymax, la verdad es que me ha encantado el robot, la verdad es que está muy bien diseñado, me ha encantado y el poder perdonar a las personas que te hacen daño, siempre y cuando les veas arrepentidos, en cierto modo, ¿no? Nada más que comentar, no sé si se me ha alargado mucho la crítica, espero que no, no quería que fuera muy larga, os recomiendo la película, por supuesto, vamos a darle una nota de 7 y medio sobre 10, me ha gustado mucho, es una cinta de animación que os recomiendo y nada más que comentar, lo dejamos aquí y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!